¿Te has preguntado cómo puedes empezar a generar dinero creando contenido en YouTube? ¿O qué pasos debes de seguir para tener un canal pequeño, aún no monetizable y exitoso? Quédate, porque hoy te voy a contar los secretos que necesitas saber para crecer y monetizar tu canal de YouTube. Bienvenidos a todos los que están listos para crear su pasión en una fuente de ingresos en YouTube. En este video te daré consejos claros, prácticos y sencillos para empezar a crecer en YouTube. Así que prepárate, porque esto es más sencillo de lo que tú piensas. Pero sí requiere tiempo, dedicación y mucho esfuerzo. El primer consejo es la calidad sobre la cantidad. No se trata de subir videos todos los días, sino de subir videos que aporte algo a tu audiencia. Piensa en lo que la gente quiere ver y lo que tú puedas ofrecer que sea único y original. Pregúntate, ¿qué problemas tengo que solucionar o qué puedo enseñar de una forma entretenida y muy creativa? Tip práctico, utiliza miniaturas atractivas y títulos que generen curiosidad. Recuerda que los primeros 10 segundos de tu video son los más importantes para retener a la audiencia. Asegúrate de decir una frase impactante o una pregunta que los haga quedarse. Calidad sobre cantidad. El consejo que yo te puedo dar es que en lugar de que hagas video todos los días, planees súper bien subir un video el lunes, otro el miércoles y otro el viernes. Esto para que tengan calidad tus publicaciones. Recuerda también que es muy importante que hagas un guión, aunque sea muy básico, para que sepas qué decir en cada parte. Al inicio siempre tiene que haber una frase, una pregunta o algo que enganche al público para que se puedan quedar en todo tu video. Obviamente el contenido o la descripción que vas a explicar también tiene que ser muy dinámica con sonidos, con efectos, con letras, con palabras grandes en el video para que tus usuarios o tus visitantes se queden y puedan ver todo este video ya que están viendo que estás produciendo contenido de calidad. Así que estos son los consejos que te puedo dar. También que utilices una miniatura muy personalizada y muy llamativa. Si tú estás hablando en el video de cualquier tema, puedes poner una imagen tuya al centro y pues arriba, en medio o abajo o por detrás poner el texto, poner un título llamativo para que así las personas que vean esta miniatura den clic y entren a ver tu video. El segundo consejo es conocer y comprender y entender a tu audiencia. Si sabes quiénes te están viendo, qué les interesa y qué buscan, podrás crear contenido que resuene con ello. Y así se queden en tu video de principio a fin. Tip práctico. Usa las analíticas de YouTube. Observa qué videos tienen más retención de audiencia y replícalos con una variación o un enfoque diferente. Responde los comentarios y pide retroalimentación para que tú sepas y entiendas qué quiere ver tu audiencia. Es muy sencillo. Solo tienes que ser muy, muy atento a todas las señales y los mensajes que te envían estos seguidores que están a punto de crear una comunidad y que así puedas monetizar tu canal de YouTube. Conoce y entiende a tu audiencia. Esto es muy importante ya que cuando empieces a subir contenido, tienes que estar muy al pendiente de los analytics para ver de dónde te ven, qué población te ve, de qué edades te ven, a qué hora te ven, qué días tienes más audiencia, porque todo esto es muy importante para entender a la audiencia y saber qué contenido puedes grabar. Por lo general, siempre te vienen unas estadísticas de qué género te siguen, hombre, mujeres, no especificado, de tales edades. Y bueno, así tú puedes basarte y saber qué contenido puedes crear para que le interese a ese segmento de la población. También es importante que si vas empezando, hagas, por ejemplo, el lunes subas algunos tips de algún tema que te guste. El martes puedes crear algún video en el que le des información a las personas o hagas alguna manualidad o algo que enseñe y que entretenga a tu público. Y tal vez el viernes puedes subir un video de un blog. Si haces alguna actividad en las tardes, puedes hacer de que acompáñame a estudiar karate o acompáñame a mi clase de baile, acompáñame a mis clases de canto. Y puedes hacer un pequeño blog de lo que va sucediendo en tu día. Y así puedes tú ver qué contenido es el que genera más visitas. Si tal vez tips o las manualidades que estás haciendo o el blog que estás realizando. Esto para entender un poquito más a tu audiencia y saber qué contenido puedes hacer. Si tú ya tienes un nicho o un tema en particular, lo que puedes hacer es crear contenido, hacer tu plan el lunes, el martes y el viernes, el lunes, el miércoles y el viernes, subir tus videos y así empezar a ver qué temas son más importantes. Por ejemplo, yo puedo hablar de superación personal, pero hay temas de narcisismo, pero hay temas de depresión por amor, pero hay temas de ansiedad. Entonces tú tienes que ver cuál de esos tres temas, ya sea el narcisismo, la ansiedad o la depresión, genera más vistas y siempre tienes que estar conectando con tu audiencia. Pues es muy importante que la conozcas y que la entiendas y que siempre estés checando los analytics para que entiendas todo a la perfección y puedas aumentar la monetización de tu canal lo antes posible. El tercer paso es optimizar tus videos para el CEO. Puede sonar complicado, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Investiga palabras claves que estén relacionadas con tu contenido y úsalos en el título, en la descripción y en etiquetas. Esto hará que tu video sea mucho más fácil de encontrar. Tip práctico. No subestimes nunca el poder de un título o una descripción bien hechos. Cuida siempre que sea muy descriptiva e incluye un llamado a la acción al final. Como por ejemplo, si quieres más consejos, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Optimiza tu video para el CEO. Esto parece una locura muy grande, pero en realidad es muy básico. Como ya lo venimos hablando, si yo subo un video de 5 consejos para superar la depresión, es muy importante que utilice estas palabras claves en el título, en la descripción y en las etiquetas. ¿A qué se refiere todo esto? Si yo estoy hablando de la depresión y quiero darte 5 consejos, este video es como de motivación, superación, de empoderamiento. Entonces hay que utilizar estas palabras en el título, en la descripción y en las etiquetas para que YouTube entienda de qué estás hablando y pueda proyectar tu video a ese segmento de la población que está buscando ese tema en particular. Así que recuérdalo. En el título hay que poner 5 consejos para superar la depresión. En la descripción vamos a platicar y de forma sencilla te voy a explicar cuáles son los consejos prácticos que te van a ayudar a salir de la depresión. Es importante que repitas estas palabras claves para que se segmente tu video y lo puedan mostrar a este segmento de la población que quiere esta información en específico que tú les estás dando. Recuerda, siempre intenta dar una solución a un problema porque por lo general eso es lo que buscan, solucionar un problema, una incógnita, no sabemos hacer algo, un tutorial, siempre lo estamos buscando. Así que tienes que entretener a la gente informándola o dejándole un mensaje positivo. El cuarto consejo es ser constante y tener mucha paciencia. Puede ser frustrante al inicio cuando los números parece que no se mueven muy rápido o no está funcionando como ves, pero créeme, la consistencia es lo que hace la diferencia. Publica regularmente y mantente fiel siempre a tu nicho. Tip práctico. Crea un calendario de contenido para tener bien organizadas tus publicaciones en YouTube. Publicar a la misma hora y los mismos días ayuda a crear un hábito en tu audiencia. Ellos ya sabrán qué días podrán encontrar tus videos y así conectar muchísimo más contigo, hacer crecer esta comunidad y monetizar muchísimo más rápido. Consejo número cuatro, consistencia y paciencia. Es muy importante que seas consistente, aunque al inicio no veas un resultado muy impactante. Poco a poco vas creando una comunidad. Poco a poco YouTube va entendiendo de qué tratan tus videos y lo va enviando a las personas que buscan esos temas en específico. Así que tienes que ser muy constante, tienes que ser muy paciente. Te recomiendo que siempre hagas un calendario en el que puedas desglosar a qué hora vas a subir tu video, cómo vas a hacer un short para promocionarlo, cómo vas a utilizar tus redes sociales para promocionar ese video y también darle oportunidad de que crezca de uno a dos días y no esté subiendo contenido el lunes, el martes, el miércoles porque no le vas a dar oportunidad al algoritmo de que pueda compartir tus videos a las personas correctas. El quinto consejo es muy importante, interactuar con tu comunidad. Responder a los comentarios, hacer encuestas en la pestaña de comunidad y pedirles que compartan tus videos. Ayuda a crear una conexión genuina con tu audiencia. La gente siempre sigue a personas con las que se sienten conectadas o conectados, no solamente a creadores de contenido. Tip práctico, pide a tus espectadores que dejen en los comentarios qué tema les gustaría que abordaras en tu próximo video o qué dudas tienen. Esto no solo aumenta el engagement, sino que te da ideas frescas para tu próximo contenido. Consejo número 5. Interacción y comunidad. Esto es muy importante. La comunidad es lo más importante. Tienes que generar y crear una comunidad que se sienta bien viendo tus videos, comentando tus videos, compartiendo tus videos. Siempre hazlos partícipes de cada cosa que hagas porque gracias a ellos es que estás creciendo en YouTube. Así que contesta sus comentarios, contesta sus mensajes, reacciona a todo lo que hagan en tu canal. Pide que compartan, que guarden, que activen campanita de notificación porque aumenta el engagement y todo esto te ayuda a ti para que YouTube vea que es un canal en crecimiento y poder recomendarlo poco a poco al segmento de la población que tú quieres dirigir. Y ahí lo tienen amigos, 5 consejos prácticos para crecer en YouTube y poder monetizar tu canal. Recuerda que este es un camino de dedicación y mucho esfuerzo, pero con constancia todo es posible. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que estaremos subiendo. Y por supuesto, déjame en los comentarios cualquier duda o experiencia que te gustaría compartir. Nos vemos en el próximo video.